Hoy, según el Cabildo de Tenerife, puede que tengamos buenas noticias en el incendio de la planta de compostaje de Parque La Reina, en el sur de la isla. La Corporación Insular cree que en las próximas horas el fuego podría darse por extinguido. Gemma Padilla, buenos días de nuevo. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Pues sí, como dicen, nos hemos venido hasta esta planta de compostaje que, recordemos, se incendió el pasado jueves, municipio de Arona, sur de Tenerife. Y, como dices, también la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, informó ayer de que la previsión es que entre hoy y mañana, pues, ese incendio se pueda dar por extinguido. Ahora mismo están viendo en imagen esas toneladas de basura de compostaje que se quemaron, que lo han hecho durante varios días. También vemos al fondo algunos coches completamente calcinados y ahora es la Guardia Civil la encargada de investigar las causas, el origen de este incendio, recabar todas esas pruebas, lo hará durante estos días, pues, para, como decimos, encontrar las causas de este incendio. Nosotros estamos ya con Luis Castro, el responsable de la zona sur de Tenerife, de los bomberos de Tenerife. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo han ido los trabajos durante la noche y también cómo están yendo a primera hora de la mañana? Bueno, a lo largo del día de ayer se avanzó de manera bastante efectiva. Tenemos previsto en el día de hoy intentar dar por liquidado la parte principal del incendio, aunque pueda tener que trabajarse algún día más en labores de refresco, pero en principio vamos a ver cómo vamos avanzando y si el viento nos permite también trabajar de manera adecuada. Con los pocos datos que tenemos, Luis, ¿podemos decir cuántas toneladas aproximadamente se han quemado y de qué tipo de material estamos hablando? En cuanto a las cantidades de combustible no puedo precisarte exactamente. Lo que sí te puedo indicar es que se trata de materia orgánica, restos de poda, de árboles, ramas, que estaban aquí apilados y que, bueno, era el trabajo principal de la planta de compostaje. Esa fue la virulencia del incendio porque era todo material orgánico. Hablamos también de que hoy las condiciones meteorológicas están ayudando, ¿verdad? En la extinción de este incendio, el viento sopla hacia abajo, hacia el mar y no hay peligro. Bueno, en principio las condiciones de viento tienden a variar de la noche al día. Lo que sí que es importante es que no sople con intensidad para que no se vaya a zonas habitadas. En todo caso, lo que sí es cierto es que la cantidad de humo que ya desprende, la parte que aún continúa combustionando es bastante limitada porque realmente cada vez queda menos material consumiéndose. También le quería preguntar, Luis, por esas partículas, ¿no? Eso ha hablado mucho, si son tóxicas, si no. ¿Cuál es su respuesta? Nosotros, en principio, estamos trabajando con un EPI de protección personal como si de un incendio forestal se tratara. Tenemos los medios necesarios para intervenir en incendios urbanos, que es donde se producen esas partículas a las que hacían referencia en algún artículo que ha sido publicado y que no hemos necesitado porque realmente se trata de materia orgánica. Nosotros trabajamos siempre a favor del viento, es decir, no estamos recibiendo el humo directamente y, en todo caso, cuando se dispersa lejos de lo que es la planta de compostaje, pues las concentraciones bajan en gran medida y, en principio, cada día se han hecho mediciones de calidad del aire por parte de SEPRONA y algún otro organismo oficial y en ningún momento se nos ha trasladado que pueda haber contaminantes. Muchísimas gracias, Luis. Pues, Antonio, nos quedamos con esa información que nos acaba de comunicar. No habría peligro aquí en este incendio y, además, la buena noticia que le podemos también confirmar es que esta previsión de que hoy o mañana se pueda dar por extinguido este incendio que, como recordarán, comenzó ya la pasada semana y lleva unos días. Pero, bueno, nos quedamos con esa buena noticia, Antonio. Sin duda, pendientes de esa confirmación definitiva de cuándo podría darse por extinguido en esas próximas horas, hoy o mañana. Gracias, Gemma. Buenos días. Así es, compañero. Buenos días.